Sete Chim Una misma de su única teoría Expresión cariomática, selección musical, vestuario, institución técnica, coreografía Estudio de danzas Noelia Agostini Pasa a la final nacional de Estudio de danzas Noelia Agostini y Sete Chim Disciplina, free dance, categoría infantil A Mención especial Sete Chim En la misma disciplina de categoría Expresión cariomática, selección musical, vestuario, institución técnica, coreografía Estudio de danzas Noelia Agostini Pasa a la final nacional de Estudio de danzas Noelia Agostini y Sete Chim Disciplina, adagio, categoría juvenil Expresión cariomática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía Estudio de danzas Noelia Agostini Pasa a la final nacional de Estudio de danzas Noelia Agostini y Sete Chim Disciplina, danza jazz, categoría infantil B Selección musical, estudio de danzas Noelia Agostini y Sete Chim En la misma disciplina y categoría Expresión cariomática, vestuario, ejecución técnica, coreografía Estudio de danzas Noelia Agostini y Sete Chim 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 Disciplina, danza jazz, categoría infantil A Expresión cariomática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía Estudio de danzas Noelia Agostini y Sete Chim Estudio de danzas Noelia Agostini y Sete Chim Disciplina, danza clásica, categoría infantil A, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, estudio de danzas, Noelia Dostini. Pasan a la sección a Alex. Disciplina, reggaetón, categoría adultos, nivel avanzado, mención especial, Academia de Danzas Valeria Valdés, Hugo. En la misma disciplina y categoría, mención especial. En la misma disciplina y categoría, mención especial, Academia de Danzas Valeria Valdés, dos. En la misma disciplina y categoría, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, Academia de Danzas, Noelia Dostini. Pasan a las finales nacionales, Academia de Danzas Valeria Valdés, uno y dos, Academia de Danzas, Noelia Dostini. Disciplina, reggaetón, categoría juvenil, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, estudio de danzas, Noelia Dostini. Pasan a las finales nacionales, disciplina, reggaetón, categoría infantil B, mención principiante, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica y coreografía, estudio de danzas, Noelia Dostini. Pasan a las finales nacionales, disciplina, pre-dance, categoría mix, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, C, T, G. Pasan a las finales nacionales, disciplina, pre-dance, categoría senior, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, C, T, G. Pasan a las finales nacionales, disciplina, expresión carismática, categoría infantil B, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, C, T, G. Pasan a las finales nacionales, disciplina, pre-dance, categoría baby, mención especial, estudio de danzas, Noelia Dostini. En la misma disciplina, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, C, T, G. Pasan a las finales nacionales, disciplina, pasan a las finales nacionales, C, T, G. Pasan a las finales nacionales, C, T, G. Pasan a las finales nacionales, estudios de danza, Moelia Dostini. Disciplina, word dance, categoría infantil B, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, C, T, G. Pasan a las finales nacionales, disciplina, street jazz, categoría juvenil B, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, C, T, G. Pasan a las finales nacionales. C, T, G. Disciplina, danza, jazz, categoría juvenil, expresión carismática, selección musical, vestuario, ejecución técnica, coreografía, C, T, G. Pasan a las finales nacionales. Ahora, vamos con los premios especiales. LA Producciones entregará Revelación del Año al Niño o Niña Bailarín, un medallón especial, y en este caso, es el premio Revelación del Año al Niño o Niña Bailarín, del estudio de danzas, Noelia Agostini. Revelación infantil en Free Dance Babies, Bárbara Atkinson. Continuamos. En este caso, mención especial, con medallón especial al bailarín o bailarina destacada. En esta tarde, el bailarín o bailarina destacada con un medallón especial de premio, es para... Set the gym en danza, jazz, juvenil, el bailarín o bailarina. En este caso, que se lleva el medallón especial, es para... Florencia Solano. Continuamos. En este caso, el premio al puntaje más alto de la selectiva. Trofeo gigante para el tercer, segundo y primer puesto. El puntaje más alto de esta tarde. Con 41, con 50, en Free Dance Mix. El tercer puesto es para... Set the gym. Set the gym. Set the gym, set the gym, set the gym, set the gym. Continuamos. En este caso, puntaje más alto de selectivas. Trofeo gigante del segundo puesto. En este caso, con 42, con 50. Para reggaeton adultos. En este caso, el segundo puesto es para... Academia de Danzas Valeria Valdés. ¡No! 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 ¡No!